Amigos, ¿cómo están? Les habla Betina y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en este video les voy a enseñar a hacer el paso a paso de esta cajita para que haga sus obsequios para toda ocasión. Cumpleaños, meses de novios, aniversario, lo que desees. Espero les guste cómo quedó y la decoración la haremos en un próximo video. Vamos a ver el paso a paso de esta cajita. Vamos a cortar un cuadro de 20.5 por 28.5. Cuando digo 20.5 es esto, es decir, 20.5. Y 28.5 sería así igual, 28.5 centímetros, o sea, 5 rayitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir lo siguiente. 1.5 y van a trazar la línea. 4 centímetros igualmente trazan la línea. Vamos a medir acá 17.5 centímetros. 4 centímetros y ya acá queda 1.5 en este lado. Ahora, en los extremos vamos a medir 1.5, vamos a trazar la línea, 4 centímetros. En esta parte vamos a medir 9.5 centímetros. 4 centímetros y ya acá queda 1.5 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer los tiebres. Yo ya había adelantado porque este video voy a tratar de hacerlo más bien corto. Recuerden que deben de repasar las líneas con tijera o con lapicero sin tinta. Vamos ahora a armar la base. Vamos a cortar estos extremos. También vamos a cortar acá en esta parte. Vamos a hacer acá como un piquete donde está el centímetro y medio. En esta parte, yo les muestro bien, en esta parte que doblé, acá vamos a cortar esto. Esta partecita sobra, la cortamos, la de los lados. O sea, este cuadro que cortamos, vamos a cortar esta partecita de estos extremos. Vamos a cortar este que también nos sobra. Esto lo hice para que no nos quede muy grueso. Al doblar así, no nos quede acá como muy gruesa. Vamos a tomar ahora la silicona líquida y vamos a aplicarle a estos dos laditos. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos. Yo les cuento que según como vaya viendo yo las visualizaciones, porque las veo pésimas, voy mejor a tomar la decisión de no seguir subiendo videos. O sea, es decir, yo creo que sería mejor en estos momentos, como está YouTube, sería mejor hacer otro canal nuevo, empezar de cero. Si empiezo de cero, en este canal de Betina, yo les voy a ir mostrando los videos que voy mostrando en el otro canal, o voy haciendo en el otro canal, para que ustedes pasen, se suscriban y compartan estos videos. Ya esto lo voy a hacer como entretención, porque YouTube definitivamente está durísimo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a pegar así. Vea, mientras hablé, secó un poquito y pegó más ligero. Así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Digo yo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a aplicar silicona líquida en estos extremos. Y vamos a seguir conversando mientras aplico esta silicona web. Muchos me dicen que por qué voy a tomar la decisión de no seguir subiendo videos a Betina. Pues la verdad es que, como les dije, estas visualizaciones desmejoraron bastante y esto no anima. Esto lleva mucho trabajo. Les cuento que esto lleva demasiado trabajo. Y de no verme en Betina, que tengo supuestamente 129 mil suscriptores. Y cuando va uno a mirar, las visualizaciones son malísimas. Entonces, de no verme en este canal, pues para entretenerme, porque yo sinceramente también me gusta entretenerme con esto. Porque vivo sola. O sea, mi esposo trabaja todo el día. Entonces, de hacer esto y que nadie prácticamente me vea, prefiero hacer un canal nuevo. Que sé que voy a empezar a coger gentecita, o sea, a suscribir gentecita que si quiera como ver los videos. Bueno, ahora sí ya pegó. Vamos a doblar. Yo sinceramente espero que me sigan en el otro canal. O sea, les voy a subir esta cajita. Yo creo que ya los próximos que haga, que me anime a hacer, los voy a hacer para el canal nuevo que se va a llamar Beatriz Ideas. Listo. Entonces, espero que pasen por ese canal cuando ya lo tenga listo. Que es prácticamente, como les dije, empezar de cero. Pero prefiero eso. Prefiero eso, estresarme con este canal, de verdad. Me estresa. Entonces, prefiero hacer eso. Bueno, aquí ya quedó la base. Esto lo hice acá, es para que estas puntas quedaran como más puliditas o más gruesas, doblando este centímetro y medio. Y entonces así nos quedaría la basecita de la caja. Vamos a seguir ahora con la tapa. Bueno, para la tapa vamos a cortar, esta es una cartulina doradita que me gustó mucho. Vamos a cortar un cuadro de 25.5 por 28 centímetros. Vuelvo y les muestro como es 25.5, que es así. 25.5. Recuerden, 25 más estas 5 rayitas. Bueno, entonces lo que hice en los extremos fue marcar acá en esta parte, un centímetro. Entonces ahora vamos a medir acá 4 centímetros. Vamos a trazar la línea. En esta parte vamos a medir 9.5. Trazamos la línea. 4 centímetros. Trazamos la línea. Y aquí quedarían los 9.5 centímetros. Bueno, ahora voy a dar vuelta y en este lado vamos a medir 4 centímetros. En esta parte vamos a medir 17.5 centímetros. Yo les muestro porque muchos de pronto no saben. 17.5. Miren, acá está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar estos extremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar acá en esta parte. Voy a pegar este lado así. Vamos a pegar así. Con la regla me voy a ayudar para que esta partecita me pegue. Necesito que esto pegue muy bien. Vamos a seguir con este. Bueno, recuerden que espero los comentarios que me aconsejan. Cómo me pueden ahí como colaborar. Porque la verdad es que estoy que dejo este canal. Es que estoy que lo dejo, de verdad les cuento. Bueno, pegamos acá. Este lo voy a cortar este lado. ¿Qué voy a hacer con este? Voy a trazar la mitad que son 2 centímetros. Voy a hacerlo de una vez con el lapicero sin tinta. Entonces, este lo corto. Bueno, les cuento sobre mi canal nuevo. En el que estoy subiendo reciclaje y cosas bonitas. Voy a hacer unas cosas bien bonitas. Para que decoren, para que ahorren dinero. Se me ocurrió porque también me gusta como detenerme haciendo esas cosas. Para no mezclar. Yo creo que lo que pasó con... Vamos a dejar sacar un poquito. Lo que pasó con Betina. En el canal de Betina. Lo que pasó es que yo me puse a mezclar videos. A hacer videos de decoraciones. Porque el canal era de amor, ¿cierto? Entonces yo no sé qué fue lo que pasó ahí. Si el nicho se perdió, no sé. Entonces por eso creé otro canal de decoración. Para no subir más a este canal videos así como de decoración. Que no da. Vamos a ir tablando acá y pegando. Les voy a pegar muy bien. Entonces voy a hacer acá en la mitad, medio círculo y lo voy a cortar. Bueno, acá quedaría así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la base y voy a colocarla acá dentro. Y nos quedaría la cajita. Fácil y rápida. Para el próximo video se las voy a decorar. Espero que pasen a verlo. Mañana les subo la decoración de esta cajita. ¡Gracias!